Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, y esto no va a parar Esa la temperatura, a mí me gusta quemarme con tu calor No ayuda de que toque dulce y que tiene sabores Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Como ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Me dice que el fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que el fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el fuego entero Me pones como loco, a mí me pone mal Mujer, me quemas con tu vuelo Me quemas poco a poco, que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba la temperatura Mujer tu cuerpo, que es muy caliente Me pones a temblar solo con verte Me quemas Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como me quemas, me quemas, me quemas El fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura que suba La temperatura que suba La temperatura que suba Esto que traemos candela Conexión del Caribe Más fiel Chino y Nacho Lo que de la En eso Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis peras me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura que suba Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura que suba ¿Has usado? Cuando se ponemos ahí, ¿cómo se hubiera algo? ¿Has de calor, como agua? Aquí hay una pequeña electricidad. Es muy cerca de la ciudad de Salto Angele, donde se puede dar a 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 dar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias